¿Lecciones aprendidas? Yo creo que sí. Y sí que es cierto que hay un debate que hay que afrontar, que es el de las ratios de personal. Es un debate que ya llevamos en la pasada legislatura a las Cortes de Aragón. Y evidentemente lo que ha quedado claro en esta pandemia es que son los servicios públicos los que nos han sacado las castañas del juego. Uno de los deberes que nos debemos poner cuando hagamos la valoración de estos años de pandemia es el fortalecimiento de los pilares del estado de bienestar. Y en ellas están las residencias y todo lo que tiene que ver con la atención a las mayores. Hemos visto durante unos años atrás, principalmente durante el gobierno del Partido Popular, que se desmontó el sistema de dependencia que se dejó de financiar y ahora recibe unas consecuencias. Yo siento poner la realidad encima de la mesa, pero el esfuerzo que se ha hecho para dotar todo lo que hasta ahora se fue infrafinanciando, pues ha sido brutal y lo estamos sufriendo.